Esta canción se la compuse a los 30 años de Showmatch para su Super Bailando 2019. Mucho para valorar, Super Bailando te va a emocionar, no es Superman, no es Flash, es el Super Bailando, 30 años Showmatch. La gente empieza a reír, la buena vibra se abrió, Super Bailando, todo el amor, no es Superman, no es Flash, es el Super Bailando. 30 años Showmatch, no es Superman, no es Flash, es el Super Bailando, 2019 Showmatch. Feliz aniversario.